Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Juan en su carta nos expresa la identidad del cristiano que es precisamente el hombre y el que ama a Dios ama a su hermano y el que ama a su hermano necesariamente ama a Dios la relación con Dios y la relación con el hermano se funden precisamente en las categorías cristianas no son las categorías filosóficas, no hacen parte de la astronomía, no hacen parte de las otras ciencias de los hombres sino de la ciencia del Espíritu que es el hombre por su parte el texto del Evangelio de Marcos nos habla precisamente de lo que aconteció a Jesús después de la repartición de los panes todos comieron, todos quedaron satisfechos los discípulos se fueron en la barquita al otro lado del lago y Jesús se quedó orando y a la madrugada caminaba sobre las aguas los discípulos sintieron miedo porque les parecía ver un fantasma y Jesús les dice que poca fe tiene no habían entendido dice Jesús lo de la multiplicación o la condivisión de los panes es muy importante tomar la respuesta de Jesús o la impresión de Jesús con sus discípulos que no habían entendido lo de los panes y tampoco estaban incapacidad de entender el caminar sobre las aguas cuando los cristianos no entendemos nuestra condición de cristianos no entendemos la eucaristía no entendemos el trabajo de la iglesia no entendemos lo que nuestros hermanos hacen de potencia ¿por qué? porque muchas de nuestras actitudes son utilitaristas ¿cuánta gente, cuántos incluso de nosotros hacen fuentes? vemos la iglesia como una fuente de bienestar de tener algo de dinero de pasar la vida no hemos entendido el misterio de Cristo que caminó sobre las aguas y que después de haber hecho el milagro de hacer que los panes se alcanzaran para todos los discípulos creyeron ver un fantasma nosotros muchas veces vemos fantasías sobre nuestra pobreza cristiana y por eso nuestra pobreza es frágil, es débil y no somos capaces de ser coherentes empezando por los sacerdotes, los religiosos, las monjas, los obisos nuestro deseo de poder, de aparecer de imagen opaca precisamente a la figura de Jesús y lo convertimos en fantasía, en fantasma que camina sobre las aguas que el Jesús que predicamos con el que convivimos con nuestros hermanos sea el que verdaderamente parte el pan para todos y es capaz de rescatar, de lavar cuando la barca amenaza el universo que tengamos una amenaza suscríbete a nuestro canal no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo más información sanpablo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!